Ya tenemos el juguete que necesitábamos para preparar tacos al pastor. El ex nirvana Dave Grohl castró una broma a su público en Suecia. Hace un año se rompió una pierna durante un concierto y ahora contrató a un actor que fingió caer del escenario. El músico apareció sano y salvo. Desde China este policía ha dado la vuelta al mundo por ayudar así a un anciano a cruzar la calle. Vean. Este es el saludo más largo y complicado de la historia. Es entre una joven y su profesor. Dura casi un minuto. No podíamos pasar por alto la aparición de una nueva lady, Lady Sike Po, que protagoniza estos momentos en el metro. Mientras, la revista Time realizó su portada en el aire con 958 drones. Nos vamos ya con la fiebre por Luis Miguel, que llega a fusionarse con animaciones japonesas. Así serían con la música de este artista. Que pasen un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!